Hola, hola amantes de las plantas y mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero mostrarles este video con los geranios que hemos germinado a partir de semillas. Videos atrás les mostraba este video donde les enseñaba esta bandejita que está llena de geranios pequeñitos. Ha pasado el tiempo y han crecido bastantes y ya están listos para sembrarlos en maceta. Así que el día de hoy vamos a mostrar cómo sembrar en maceta. Les quiero recordar que estos geranios los obtuvimos a partir de semillas. Sembramos estas pequeñitas semillas que están viendo en el recipiente blanco. La verdad es que germinar semillas de geranio es sumamente fácil. Yo les recomiendo que si pueden comprar estas semillas pues lo hagan porque obtendrán un gran número de plantas. Y este pues es un proceso bastante bonito también. En el canal ya están todos los videos de donde muestro cómo germinar con éxito las semillas de geranio. Así que ha pasado el tiempo, han crecido y se las quiero mostrar. Antes de eso quiero saludar a todas estas personas por formar parte de mi canal, suscribirse y comentar mis videos. Motivo a que ustedes hagan lo mismo. Si tienen alguna duda, alguna consulta pueden hacerla. Yo encantado de responderles. Vamos a ver cómo están mis geranios. Luego de que germinaron los pasamos a bolsas plásticas, bolsas de vivero. Y ya tienen aproximadamente unos 10 a 12 centímetros. Ya están en el tamaño idóneo para poder sembrarlos en maceta. Así que ustedes pueden comprar las semillas o pueden comprar las plantitas ya grandes de este tamaño en viveros. Y seguir los consejos que vamos a dar a continuación. La verdad es que los geranio flores en todo el tiempo son plantas muy agradecidas. Y que regalan flores muy, muy vistosas. Pero para que florezcan bonito necesitan tierra negra. Tierra que sea rica en nutrientes. Esta tierra negra ustedes la pueden comprar en viveros. La ventaja de comprar su tierra en vivero es que ya va a venir preparada. Va a venir con muchos nutrientes y va a ser una tierra suelta. En cambio yo estoy utilizando tierra de mi jardín o tierra del patio. Esta tierra es bastante dura. Entonces para que no sea tan dura, para que no sea tan compacta. La mezclamos con hoja seca de pino. Si ustedes no tienen pinos en su lugar, no hay bosques de pino. Lo ideal sería utilizar hojas secas de cualquier tipo de planta. Pero ojo, debe de ser hoja seca. Que esté tostada, que esté seca. Si las hojas están secas pero están húmedas, hay que ponerlas al sol a que se sequen bien. Y luego la utilizamos. Si utilizamos hojas húmedas, pueden tener hongos que pueden dañar nuestra planta. Mezclamos bien. Y cuando ya hemos mezclado bien, ya podemos sembrar nuestra planta. Vamos a utilizar macetas que no sean tan grandes. Recordemos que los geranios no crecen muy grandes. Entonces vamos a utilizar macetas medianas. Porque si utilizamos macetas muy grandes, va a almacenar mucha humedad. Va a almacenar mucha agua. Y puede podrir nuestra planta. No queremos eso. También por eso utilizamos las hojas. Para que al momento de regar, el agua no se quede muy encharcada. Y pueda filtrarse fácilmente. Lo ideal o lo más fácil es comprar la tierra ya preparada en los viveros. También en los viveros venden lo que es la casilla de arroz, que sirve bastante. Ahora ya hemos colocado nuestra plantita en nuestra maceta. Vamos a sembrar. Y un consejo es que cuando sembremos cualquier tipo de planta que la hayamos trasplantado a maceta, no la coloquemos a sol directo los primeros dos días. Hay que colocarla en semisombra para que la planta se vaya adaptando, para que la planta no se estrese. Y así le damos tiempo de que ella se habitue a su nuevo ambiente y no se marchite, no se ponga triste. También vamos a aplicar un riego porque la tierra estaba bastante seca. Y va a ser un riego moderado. No es necesario estar regando mucho porque, como le digo, al momento de hacer el trasplante, las raíces se pueden dañar. Y si regamos mucho, podemos estresar a nuestra plantita. Como podemos ver, estas ya están sembradas. Las vamos a seguir cuidando y les voy a seguir mostrando videos de cómo avanza, de cómo florece. Aún no sé qué color van a salir las flores. Entonces, un consejo muy importante es abonar nuestros geranios para que crezcan bastante bonito y que sus hojas sean grandes y sean de un color bastante oscuro, verde oscuro. Aquí están un poquito amarillentas. Entonces, vamos a abonar con un abono que le encanta a los geranios. Ojo, solo a los geranios. ¿Y qué estamos utilizando? Estamos utilizando lo que son cenizas de madera. Podemos quemar leña, ramitas y la ceniza que quede de esa madera, pues la podemos colocar en la maceta donde están nuestros geranios. Vamos a agregar solo una puñada, con eso va a ser suficiente. Y luego, a medida vayamos regando, esto le va a ir aportando nutrientes a los geranios. Esto lo podemos utilizar con ciertas plantas, no con todas las plantas. La ceniza es un muy buen abono, pero hay que utilizarlo en las plantas correctas y en la cantidad correcta. A los geranios les encanta, pruébalo y verás los resultados. Va a florecer más y se va a poner más bonita. Así que, si te gustó este video, pues regálame un like. Si tienes alguna consulta, hazla. Suscríbete. Nos vemos próximamente.